Tenés 30 segundos para defenderte. No tengo nada de qué defenderme. Es horrible lo que dijiste tu papá. No es horrible. No, la verdad no ofende a nadie. Pero es verdad, ¿por qué habría de ofenderse? Yo soy una de las personas que anotan y no me ofenden en absoluto. Por eso. Es la verdad. Es más, yo no voy a dar nombres, no los dije. Vean el programa. Yo no anoto nada, así que no me voy a desentir el lujo. Yo también. Cada uno tiene su método. Pero vos querés ir con la mente en blanco, como habitualmente ocurre en tu vida. Yo trato de cuando se me cruza una idea, que es muy de vez en cuando, trato de anotar para saber más o menos para qué lado tengo más o menos claro para ir. Quizás te puede ir mucho mejor dejándote llevar por lo que sucede en el momento. Son métodos diferentes, a mí me han dado muy buenos resultados. Hay personas que les gusta surfear en la vida, surfear, improvisar. Yo soy una persona un poco más cautelosa. Yo no sé cómo hicieron un libro ustedes dos juntos. Yo me dejo llevar por el horto. Yo soy una persona un poco más cautelosa y un poco más cuidadosa. A vos te gusta arriesgar, te gusta... Sí. Bueno, es ahí. Cada uno hace lo que puede. A este paso, el libro se vende en fascículo. Fascículo 1 y fascículo 2. Por separar la próxima edición, compren la hora que viene todo junto. Mejor Muertos se llama. Estamos Quintos en venta. ¿Cómo se llama? Mejor Muertos. ¿Mejor Muertos? Quintos. Quintos en venta, no, estamos muy cortos. No nos llevamos bien, pero funciona bien. Es como un matrimonio, digamos. Eso se decreta.